Ahora sí, Américo, artista nacido en Arica, norte de Chile, y que ya fue confirmado para Viña del Mar 2017. Qué lujo tenerlo el fin de pasado en el barrio Alto Padilla. Y luego, el show de los tequis, con las canciones del disco Hijos de la Tierra. Los tequis, que muy pronto nos presentarán nuevo disco, nuevo show y nueva puesta en escena. ¡Que lo disfruten! ¡Que lo disfruten! Entreís, con las canciones de la Tierra. Puedes verlo en asiento con el entorno de la Tierra, nuevamente. En vuote, skill, para la Tierra. El Detáido que videó haber En todo el mundo está ahí. Llega no? Y la gente nos da en la dirección de los que nos da en la tele. Así que en fin y después de un servicio de la gente, pues la gente me da bien como la gente. Lejamos en la calle. Lejamos en la calle. Lo vemos en el baile. La gente lo lleva a la calle. La gente va a tener un buen trabajo que no se dice. Este es el que se hace que la gente ha en el barrio de la ciudad, y que es que el nombre es el que se ha que decirse es el que se hace de la ciudad. Y, en el momento, el origen de la ciudad de la ciudad de México, en el momento, el origen de la ciudad de México, en el momento, la gente es el que se hace, Gracias. 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 existe rato en dud ha listo todo lo que hará, es grandes condiciones que attempted y estar en riesgo a boxer y a los corpos. Sonido de respuesta en el centro de la ciudad de la ciudad de la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.